Y para entender lo que pasa hay que escuchar al maestro Enrique Vigil con su sapiencia, su cordura, su mesura y su cultura. Solo que sea por eso. Para entender lo que pasa con Enrique Vigil. Enrique Vigil. Enrique Vigil. Enrique Vigil. A veces por manifestaciones u otro tipo de reuniones ciudadanas que cierran vialidades y nos provocan a todos también muchos problemas y sobre todo la pérdida de tiempo, la frustración y el mal humor. Y por otro lado, creo que el factor permanente más importante para que el tránsito de la ciudad sea ineficiente es nuestra poca educación vial. Quizá el oficio más sencillo de obtener en nuestro país sea el de chofer. Por lo menos aquí en la Ciudad de México, usted puede obtener una licencia para conducir un vehículo sin necesidad de aprobar ningún examen. Simplemente se presenta, muestra los documentos que le piden y sale usted con su licencia de conducir. Esto significa que no necesariamente estamos preparados porque conducir no es nada más saber operar el vehículo. Es también saber convivir, conocer el reglamento de tránsito, respetarlo sabiendo que es a nuestro beneficio y por otro lado, simple y sencillamente respetarnos unos a otros. Por ejemplo, cuando en una vialidad hay una salida y se forma una cola para salir, nunca faltan los abusados, entre comillas, que tratan y lo hacen de hecho de salirse sin hacer la cola. Lo cual hace que la cola sea más lenta, más ineficiente, provoca el mal humor, la frustración, la desesperación de mucha gente. Ah, pero eso sí, el que se metió hasta adelante es muy abusado. Mientras sigamos siendo abusados, lo que estamos haciendo es contribuir al desorden y el desorden es ineficiencia. La ineficiencia se traduce en pérdidas y a la larga eso explica muchos de los problemas del país. Pero volviendo al tránsito, nos surge una campaña de educación vial que haga que entendamos todos cuál es la razón de ser de las reglamentaciones, de los ordenamientos y de esa manera se nos haga más lógico y más natural cumplirlas. Ojalá que por el bien de todos seamos capaces, los capitalinos, de respetarnos y de ordenarnos, por lo menos en lo que al tránsito se refiere. Muchas gracias, muy buen día, que tengan buen fin de semana. Sigue a Enrique Vigil en Twitter, arroba Maestro Vigil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!